Bienvenidos al Gran Hotel. Permítame abrirle la puerta. Mi nombre es Roberto. Para mí es un placer servirla. ¡Ay, muchas gracias! La verdad es que para mí es un excelente servicio. A mí también me encanta. ¿Te acuerdas que la prisa hizo sus 15 aquí? ¿Pero te acuerdas del puñetazo que fue al final? ¡Ay, todo fue por ti, mi carota! Por favor, recoja las maletas. ¿Cómo no, señorita? ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Quieto, quieto, quieto, tiro blanco! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Firulay! ¡Oye, eso! ¡Oye, eso! ¡Ajuejala! ¿Cómo estás? Oiga, vengo por la reservación que hice en Internet. ¡Sóctame mi caballo, por favor! Yo con mucho gusto se lo tengo. Oye, bueno, yo hice una reservación, papito. ¿Sí me puedes ayudar con eso? Lo que pasa es que no puede traer el animal aquí. Oye, no le digas así a Firulay. Le hablaba al caballo. ¡Que eres estúpido! Una pequeña broma. No puede traer el caballo. A ver, a ver, guayaquileño que se respeta. Anda caballo por donde sea. Además, este es mi medio de transportes. Bueno, pecho chifre. Necesito una habitación urgente. ¿Cómo no? Primero reviso si tiene la habitación. Ya, ya, revisa, pues revisa. Ya, ya, ya. Uy, uy, te me se fue. Oye, quédate aquí, Silver. No te estás yendo. Ah, cuidado, mijo. Mmm, qué músculos. Está bueno. Yo hice una reservación. Búscame ahí como la Mofle, la Marrica, la Diva, como la Diva de la Diva o la Amiga de la Palomeque. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Permíteme revisar muy bien aquí las reservas que tenemos hechas por la web, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a revisar. Inmediatamente le vamos a solucionar su problema, ¿no? Pila, pila. ¿Qué no me gusta esperar, mijito? Eh, yo, bueno, sí. Ya le vamos a revisar. Chale, no, se demora demasiado, mijo. ¿Qué fue, mijo? ¿Ya encontrates? Sí, estamos buscando. Espéreme un segundo, por favor. Eh, sí, aquí está. Ya la encontré, ya la encontré. Por favor, por favor, por favor, llévala a su habitación a la señorita. Gracias, gracias. Bueno, señorita, ya aquí está su habitación. Esta es la cama. Usted se puede acostar en la cama y, bueno, acá también tiene el baño. Y el minibar, el minibar, mijo, el minibar. Este, queda al fondo a la derecha. Ya, ya, gracias. Está bonito, oye, está bien bonito. Ya, bueno, oye, mijo, pero si me das el papel higiénico, no, cuidado. Yo voy a tener que dar recepción. Recepción, papel. Sí, hay bastante doble hoja. Ay, ya, qué bueno. ¿Pero de color o blanco? Es morado. Oye, mijo, ¿dónde que me has traído? Ahí en las paredes dice prohibido escupir. ¿Qué? ¿De verdad es tres estrellas? Se nos cayó una. Bueno, ñaño, ya, este ya me voy a descansar. Gracias, gracias, ¿ah? Ah, sí, sí. Sí, sí, ¿qué? Ya, ya, que muchas gracias por todo. Y lo que pasa es que todos los que vienen aquí siempre dan algo. ¿Dan algo qué, pues? ¿Dan algo qué, pues? ¿Qué te voy a dar? Algo como para las colas. Usa, 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 bueno, bueno. Se, 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 sal de aquí, se, sal de aquí, se, sal de aquí. Ay, Dios mío, ya el servicio no es como antaño, no es. Uy, esa chica que está allá, ¿qué? ¿Estará disfrazada? ¿Cuál? La que está allá. Uy, cállate, cállate, que ahí viene. Usártelo de simulada. Hola, Marilleta. Oye, paliduchas, no lees que hay una piscina por aquí, ya. Me quiero poner tangas. ¿En tanga? ¿En serio? Uy, vas a hacer que todos los huespas salgan del hotel. Oiga, ¿y usted trabaja en este hotel? ¡Qué estúpida! ¡Yo soy Madame Fleur! A ver, mijita, cuidadito. Yo me estoy presentando en el teatro, Fernando, para que tú sepas. Y sí hay entradas para tú desde 15 dólares. Así que no seas arrastrada y llevas tu peor en nada. Es este 8 y 9 de septiembre a las 9 de la noche. Llega a apuntar porque si no te arrastro por todo el teatro. ¿Me escuchaste? Ah, ya, sí, 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 iremos, iremos. Ajá, día de cualquier cosa. Oiga, amiga, ¿usted es la que se va a presentar en el teatrofé de Nadol? Sí, yo misma soy. Oiga, a lo mejor nos puede regalar una fotita o una cosa así. Ah, ya, pero compre la entrada, papito, ¿ah? Sí, sí, ¿sabe qué? La foto quiero que para mi hija y para mi... ¡Claro! La verdad es que para mí es un placer. ¡Dale fotos! ¡Papá, me tómame, tómame fotos, tómame fotos! Sí, es que no me vas a creer en mi trabajo, ¿no? Tómate, tómate, que estas las vendemos y ahí podemos comprar la entrada para el show. Oiga, oiga, ella es la famosa mofle que se está presentando en el teatro. Sí, sí, ella es. Sí, sí, ella es la que se presenta con Cecilia Cascante y Emerson Morocho. Sí, todos ellos juntos y por el mismo precio. Sí, y yo le llevé las maletas. Quiero agradecer a tu nitito, mi pueblo ecuatoriano. Gracias por creer. Juro que nunca yo voy a decepcionarlos.